Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Joaquín Salinas y yo soy un cantante chileno. Yo, el estilo que estoy aquí danzando en mis canciones, en mi carrera, es el estilo tropical romántico, pero también hago un estilo variado. También canto canciones románticas, baladas románticas, canciones rancheras, canciones estilo pop, y bueno, un estilo totalmente variado. Bueno, yo canto desde los tres años, desde ahí me empezó a gustar la música, me empezó a gustar el canto, cantaba en todas partes, y después yo, mientras fui creciendo, me fue gustando mucho más la música, me fue gustando mucho más el canto, y bueno, después, a los siete años, yo llego a mi primera presentación con amplificación, parlantes, micrófono, donde participo en un festival de la voz, de una escuela de acá de Chile, y donde saco el segundo lugar. Y desde ahí yo me lancé y dije ya, yo quiero aprender más a cantar, quiero aprender más cosas sobre la música, sobre cantar. Y bueno, desde ahí yo he estado en diferentes escenarios, tanto chicos como grandes también, he estado en bingos, shows a beneficio, en shows grandes también. Ahora, recientemente, el año pasado, 2020 estuve en la Feria Aga, que es una feria que se hace acá en Chile, y bueno, desde los siete años en adelante, yo he ido a una variedad de shows, y también estudié canto en una academia prestigiosa acá de Chile, que es la Academia de Canto de Luis Jara, donde pertenecí ahí cuatro años. Y bueno, desde ahí ya yo me lancé, yo me dije ya, esta es mi carrera, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, ahora ya tengo tres temas que están en todas las plataformas musicales y digitales, se llama Yo Quiero Amor, Yo Te Busque, y Ahora Dime. Yo estoy volviendo loco, no sé por qué, Todo empezó, desde aquí el amanecer. Y esa vez cuando te vi en aquel lugar, estaba decidido en tu corazón buscar, ¿Quién diría que yo me iba a enamorar? Tanto decir que tu amor quiero llorar. Tanto tiempo sube solo esperándote, y ahora tengo frente a una hermosa mujer, y así yo te busqué, y así yo te encontré. Tanto tiempo sube solo esperándote, y así yo te busqué. Tanto tiempo sube solo esperándote, y así yo te busqué. Tanto momento sube solo esperándote, y así yo te busqué. Jamás me rendiré Buscando, buscando tanta mujer Encontré la voz que me hizo creer Fuerte en ti se la llama mi corazón Te busqué y te encontrás a perder la razón Y así, y así yo te busqué Y así yo te encontré Y cuando te vi yo me alegré Todo el tiempo sobresonó Amándote, pensándote Y simplemente te busqué Porque de ti me enamoré Y así yo te encontré Y así yo te encontré Y así yo te encontré Y ahora para conquistarte Yo jamás me rendiré Yo jamás me rendiré Yo jamás me rendiré Yo jamás me rendiré Gracias por ver el video.